Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry...